No tires tus viejas sartenes, con ellas podemos hacer un precioso objeto de decoración. Si quieres verlo, quédate conmigo. Voy a empezar aplicando una capa de imprimación todoterreno sobre toda la superficie de la sartén y también en el mango. Esta imprimación lo que ayuda es a preparar el metal para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura sobre él. Por supuesto también puedes utilizar gesso. Para decorar este trabajo vamos a utilizar esta bonita servilleta con la decoración de un caballo. Vamos a recortarla con un pincel y un poquito de agua, rompiendo el contorno por donde vamos humedeciendo la servilleta. Como siempre vamos a retirar las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos vamos a quedar con la capa decorada. Coloco la servilleta en la sartén para recortar el contorno redondo y así que me quede perfecta, a la medida justa. Antes de empezar con el decoupage voy a pintar el fondo de la sartén con pintura acrílica blanca, ya que con la imprimación no ha quedado lo suficientemente cubierto. También con pintura acrílica blanca pintaré el fondo interior de la sartén. Ahora vamos a hacer el decoupage. Aplicamos el pegamento con un pincel ancho y plano y lo extendemos muy bien sobre la base de la sartén. Tenemos que asegurarnos que no queden pegotes de pegamento, todo muy bien extendido. Colocamos suavemente la servilleta y con una bolsa de plástico vamos a colocarla encima de la servilleta. Con un paño vamos a hacer presión para que la servilleta se quede pegada sobre el pegamento. De esta forma haremos decoupage sin arrugas. Ahora levantamos el plástico y comprobamos que la servilleta se ha quedado completamente pegada. Una vez hecho esto, aplicaremos una capa de pegamento por encima de la servilleta para sellar el decoupage. Para pintar la sartén he elegido tres tonos diferentes de pintura acrílica. Un azul más oscuro, un azul claro y el blanco. Todo esto para que se asemeje al azul del cielo, que es el que tiene la servilleta de fondo. De todos modos por la parte de abajo también voy a poner ese azul. Y con una esponja los voy a mezclar entre sí y los voy a ir difuminando con la servilleta. Muchas veces me habéis preguntado en comentarios que por qué he decorado la parte interior de la sartén. Y os lo voy a contestar. Yo la suelo decorar porque dependiendo del sitio donde la cuelgues, queda de una cara o de la otra. Así siempre tendremos una cara decorada para mostrar en el sitio donde la vayamos a colgar. ¿Verdad que eso no lo habías pensado? Pues fíjate en la zona de arriba por donde se cuelga. Verás como tengo razón. Con la pintura acrílica en el azul más oscuro voy a pintar el asa de la sartén. Os voy a contar un secreto. He descubierto estos pinceles que se utilizan para hacer decoración de uñas. Son súper finitos y los venden en los bazares chinos. Y con este pincel tan finito voy a pintar unas ramitas con pintura acrílica dorada. La verdad es que quedan genial. Se limpian estupendamente y son súper baratos. Los he comprado en un bazar chino. Me han costado un euro y medio los tres pinceles. Tres pinceles pequeñísimos. Así que es un descubrimiento. Y con este pincel tan pequeño voy a ir pintando la rama con hojitas. En toda la circunferencia de la sartén. Si te das cuenta con el color azul he anulado todo el fondo que tenía la servilleta. Que era un paisaje con el cielo y hierba verde. Pero como no me combinaba con la sartén. Pues al final con degradado he anulado todo ese fondo y lo he pintado de azul. Que me queda mucho más bonito. Una vez se ha secado la pintura dorada. Como veis he pintado una corona súper chula. Aplicaré una capa de barniz para sellar todo el trabajo. Por dentro y por fuera de la sartén. Y también en el mango. Para terminar le voy a poner esta cinta de cola de ratón en el mango. Porque creo que está muy soso así tal cual. Voy a dar unas vueltas con la cola de ratón en el mango de la sartén. Y la voy a asegurar con silicona caliente. Y aquí tenemos la sartén terminada. Espero que te haya gustado este trabajo. Si es así déjame un comentario. Dale a like. Y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Te dejo también en la cajita de información del vídeo el enlace a mis redes sociales. Tik Tok, Instagram, Facebook. Donde encontrarás vídeos que no pongo aquí en Youtube. Así que búscame y sígueme por mis otras redes sociales. Y nada más. Ya me despido. Un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Adiós. Adiós. Adiós.